El mundo rural necesita de las mismas oportunidades que el mundo urbano y la Fundación Yehudia Menuhi, a través del programa Emocionarte, nos ayuda a buscar ese objetivo de que la cultura, el arte, la música, llegue en igualdad de condiciones a los chicos y chicas del mundo rural. El mundo rural necesita ese objetivo de que la cultura, 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 la cultura. Gracias por ver el video.